Virginia y Matías, ¿primer día de visitas a convención de tatú? Sí, primer día, vinimos, las perdimos los primeros dos por estudiar, pero vinimos el tercero. ¿Y el primer año que la visitan? No, el cuarto. ¿Por qué vienen? ¿Por qué? Por los artistas, más que nada. Yo estoy tatuada ya con Sanateo, que es un artista sebastián de acá, de La Plata. Me tatué con él el año pasado y la verdad que la calidad de artistas que vienen es espectacular. ¿Vos tenés algún tatuaje? Tengo tres nada más, pero la primera vez que vengo. ¿Y qué impresión se lleva? Está buena, hay muchos artistas, como dijo ella, hay mucha variedad, pero calidad sobre todo. Último día de la convención de tatú, ¿qué expectativas? ¿Cuánta gente viste transitar en estos días de jornadas? Estos tres días más o menos pasaron alrededor de 7.000 personas por el evento. Bueno, estamos cansados, pero contentos. Fue un éxito la convención. Y bueno, ya estamos armando la próxima y estamos más que satisfechos. La verdad que salió todo bárbaro. Trajimos artistas de primer nivel, así que la convención cada vez crece más y llegó para quedarse. Así que muy contentos. Y fueron aproximadamente 18 horas, desde ayer hasta hoy. Ayer trabajamos unas 10 horas, solamente el rostro, y el día de hoy trabajamos el barco, que nos llevó aproximadamente 7, 8 horas. ¿Se tiene fe para presentarse en algún tipo de mención, ganar algún premio? Y vamos por el premio de Realismo Color. Ya me llevé el segundo lugar en Realismo Color en la Expo de Caseros. Espero poder competir con la gente de aquí, que hay muy buenos artistas y que sea lo mejor. ¿Cuándo te anotaste en esta convención de tatú acá en La Plata, que es una de las más importantes de Sudamérica? Y ya había venido en varias oportunidades, pero no a competir. Y bueno, desde hace rato ya teníamos pautado venir a esta gente. Julián, ¿vos te ofreciste como lienzo? Sí, obvio. Apenas me dijo. ¡Vamos!